Dos, tres Uno más Tú dale, tú dale Esa es la intención De lado, de lado, divertir En esto, hoy muchos cejados se quedaron boquiabiertos Cuando lo digo, lo cumplo y sigo creciendo Sin encontrar al vato que no apague mi talento Tres, diez Habrá paso para el real Es fácil decirlo, pero no fácil decirlo Si no toques, ni lo pego, mucha gente enloquecido Es no le soy el rap, carnal Es un misterio aleal Cuando uno rima lo toco jamás avanzará Es fácil decirlo, pero no le soy el... El dedo de medio Es un misterio aleal Cuando uno rima lo toco jamás avanzará Pero ponlo en tu boca Pero ponlo ahora en tu boca El dedo de medio Ya le di, chupen, se lista Si lo escuchas Muévete No te acerques 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 Yo Hoy nuevamente lo hago, sigo pecente Trapero de coraza para locos y dementes Atento cabrón, por donde andé con los que ando Si pelos en la lengua Lo que te digo, lo hago Explotando el beat Para este 2020 Tal y como lo dije Y lo tomaron con un chiste Hoy cierro sus bocas ¡Adiós!